¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? A todos ustedes que les gusta mucho toda esta cosa de la cinematografía de hacer blogging con las cámaras DSLR y sobre todo con las cámaras de Canon pues hoy les traigo algo súper, súper, súper bueno ustedes saben que las cámaras de Canon las DSLR de por sí son grandes, pesadas y los lentes también son grandes y pesados pues hoy les traigo una solución estoy hablando señores del Canon, del lente de Canon del 10 a 18 milímetros de EF-S vamos a saber la diferencia entre EF y de EF-S y también con la tecnología STM así que si está interesado en esto vea este video Bueno señores aquí estoy con esta recomendación para todos ustedes mis queridos amigos de YouTube que les gusta hacer videos que les gusta esta cosa de la cinematografía quizás de hacer documentales o este es su sueño o quizás simplemente hacer blogging y andar con sus cámaras Canon para hacer blogging ustedes saben que estas cámaras Canon como dije anteriormente en el principio son bien pero bien pesadas y sus lentes pues son bien grandes y pesados miren este lente señores que es uno de los lentes más populares que tiene las cámaras Canon y casi siempre cuando te venden una cámara Canon te quieren vender este lente este es el 24-105 milímetros miren el tamaño que tiene ese lente y el peso todos ustedes que saben de lo que estoy hablando ustedes saben cuánto pesa ese lente es increíble señores es increíble el peso que tiene pues yo les traigo este lente que casi siempre es el que recomiendan en las tiendas en comparación a este lente que tengo aquí miren la diferencia de tamaño pero no solamente diferencia de tamaño sino diferencia de peso pero no solamente diferencia de peso sino diferencia en wide anglo en ángulos anchos para blogging si vas a usar este posiblemente tu cara quede así es muy difícil poder hacer blogging con ese lente pero si usas este lente que es un lente wide anglo pues entonces vas a poder tener una vista como esta hola primero antes que todo quería hablar de la diferencia que existe entre EF y EFS yo les quiero enseñar algo aquí entre estos dos lentes que estaba haciendo la comparación vamos a ver primero el lente de 24 a 105 milímetros y ustedes van a ver este es un lente EF y este es un lente EFS EF EFS cuál es la diferencia los lentes EF están diseñados para cámaras con full frame y los lentes EFS están diseñados para las cámaras con un sensor más pequeño lo que se llama un crop sensor si usted quiere saber sobre la diferencia entre las cámaras de full frame en las DSLR y las cámaras que no son full frame pues yo voy a estar haciendo un video comparativo entre esta cámara que no tiene un sensor full frame esto es un crop sensor que esta cámara en la que estoy filmando ahora es la Canon 80D una cámara súper pero súper popular para vlogging porque tiene el sistema de autofoco muy bueno Dual Pixels Autofocus que es buenísimo ustedes pueden ver que donde quiera donde yo vaya la cámara siempre va a estar enfocando mi cara porque lo tengo puesto para ahí y lo hace pues muy bien también tengo la opción de hacerlo a través por ejemplo de el screen del monitor de la cámara yo voy ahora con mi video a tocar el lente y la cámara tiene que enfocarse en el lente y va a sacarme de foco a mí ahora voy a tocarme la cara yo y va a sacar de foco el lente y me está enfocando a mí ese es un sistema que la tiene la Canon y es espectacular para mí en mi opinión las Canon son el mejor en lo que se refiere a enfoque de autofoco vamos a estar hablando porque voy a estar adquiriendo otra cámara que también tiene el mismo sistema de Dual Pixels Autofocus pero que tiene un full frame y me estoy refiriendo a la 6D M2 una cámara fantástica una cámara que está usando uno de los youtubers más famosos en blogging que se llama Casey Nassler es fantástica esa cámara y vamos a estar haciendo el unboxing y a la comparación vamos a estar hablando de los precios vamos a estar hablando de todo eso por supuesto que las cámaras full frame van a ser mucho más caras que este tipo de cámaras pero para blogging esta cámara es fantástica pero no estamos hablando de cámara hoy estamos hablando de los lentes y en especial de este lente que yo les quería recomendar en el día de hoy que es el lente de 10 a 18 milímetros EF-S el EF-S es porque está como dije diseñado para este tipo de cámara ahora este lente tiene otra tecnología que se llama STM STM ¿qué quiere decir? bueno, que tiene un sistema de enfoque electrónico muchísimo mejor y silencioso que por ejemplo el lente que estoy usando en este momento que es un lente de toquina yo les voy a hacer una comparación ahora yo voy a poner mi mano delante del lente para que el lente enfoque mi mano pero cuando el lente está enfocando mi mano ustedes van a escuchar el ruido del lente y cuando quite la mano y empiece a enfocarme en mi cara van a escuchar también ese sonido escuchen ¿saben por qué? porque ese lente de toquina no tiene ese sistema electrónico de STM quizás eso cuando ustedes hacen la edición y todo esto y ponen música o están en exteriores grabando quizás no se escucha muy bien pero si ustedes están haciendo por ejemplo una entrevista en un lugar donde hay mucho silencio eso pudiera ser un problema a la hora del audio sobre todo si tienen el micrófono en encima de la cámara como lo tengo yo ahora si están tomando el audio en un grabador separado pues no va a haber ningún problema porque el micrófono va a estar fuera del lugar o quizás la persona tiene un micrófono lavalier colgado aquí no se va a notar pero si ustedes están haciendo plugin y están quizás diciendo algo dramático y van a estar enfocando pues ese sonido puede salir porque este lente no tiene esa tecnología STM de cambio electrónico entonces o si lo tiene pero es más mecánico el sonido va a salir mecánico en este lente se los voy a demostrar ahora lo bueno lo bueno que es este lente pero hay diferencias entre el Tokina y el Decano por supuesto que hay diferencias si este tiene mejor cambio de foco totalmente silencioso con el sistema de STM pero este lente de Tokina tiene un foco de 2.8 mientras que este tiene un foco de 4.5 que me quiere decir eso bueno ustedes están viendo que el background mío ahora está bastante blurry verdad está así como fuera de foco bueno eso es porque yo estoy grabando a 2.8 yo estoy en una habitación prácticamente oscura grabando con una pequeña lucecita aquí arriba y puedo hacerlo porque este lente es de 2.8 es un lente que me va a trabajar en nocturno en lugares de poca luz fantástico mientras que este lente tiene un foco de 4.5 para yo poder tener la misma imagen en este lente que estoy tomando con este pues tengo que subir el ISO tengo que hacer una serie de cambios en la cámara que me va a cambiar totalmente el look me va a poner más claro el fondo no va a estar tan blurring porque tengo que abrir más el foco así que vamos vamos a hacer la demostración bueno ya cambié de lente pero tengo las mismas especificaciones que tenía con este lente que acabo de quitar de Tokina y ustedes pueden ver la oscuridad que hay tengo el ISO en 400 para yo poder tener la misma iluminación tengo que subir el ISO así que vamos a empezar a subir el ISO y a medida que lo voy haciendo ustedes van a ir viendo como el fondo ya se ve más claro no estaba tan blurring tan fuera de foco como cuando yo estaba usando este lente tuve que subir el ISO a 1250 eso me dice que la calidad de video quizás ustedes no la noten pero si ya es diferente mientras más bajito ustedes tengan el ISO va a ser mucho mejor la calidad de video con este lente de Tokina pues yo puedo bajar hasta 2.8 en el foco por eso es que me va a trabajar perfectamente bien en lugares de poca luz me va a dar un buen blurring en el background y me va a dar una buena calidad aquí me estoy mirando vamos a hacer un pequeñito zoom acá ya ustedes pueden ver que pueden ya ustedes pueden ver con más claridad todo lo que está en el fondo y a toda la gente que nos gusta hacer este tipo de video y trabajar con cámaras DSLR las escogemos precisamente por eso porque nos gusta ese efecto cinematográfico donde el fondo queda fuera de foco donde se enfoca más en la persona que está hablando y eso da más atención a la persona que está viendo el video cuando ustedes tienen una cámara convencional o tienen un lente como este por ejemplo que va a estar todo enfocado pues las personas tienden a mientras tú estás dando el mensaje pues los ojos se les van a empezar a ir hacia ciertas cosas a mirar lo que tienes en el cuarto y ese es el problema que hay con este lente cuando estás en poca luz es un lente fantástico voy a hacer lo mismo que hacía con el lente voy a poner la mano en la cámara en el lente y ustedes van a ver que el cambio de foco no se siente silencioso completamente bueno señores este ha sido mi video voy a seguir continuando esto es un pequeño abre boca porque quiero seguir haciendo videos sobre este tipo de lentes de cámara cinematográfica o de cámaras de SLR nos vemos en el próximo video bye